Mi queridísima, admirada, y adorada, Daniela. Es difícil expresar en palabras cuánto te admiro y cuánto agradezco la oportunidad de hoy rendirte el tributo que te mereces. Acompañándote justo a cantar esa canción que pertenece al soundtrack de miles y miles de personas. Yo voy incluido. Hoy lo único que me resta decirte es gracias, gracias por empaparnos, por llenarnos de ti, de tu música, de tu arte, por marcar una época, por marcar los corazones, por marcar el destino de gente como yo. Como Andy Zuno. ¡Gracias! 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 Como yo que gracias a ti y a lo que has hecho durante todos estos años. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola pero otrosvenidos. ¡La verdad, la verdad. ¡Gracias! Y abrazo siempre. Gracias por ver el video.